qué tal caliopeños bueno este vídeo es un vídeo muy cortito muy breve donde os quiero hablar de un acuerdo que ha llegado lidl con agatha ruy de la prada la diseñadora para lanzar su primera colección de mascarillas antes de empezar si sois nuevos bienvenidos mi nombre es raquel y además de poder suscribiros al canal que es totalmente gratuito y tenéis el botoncito debajo os dejo en la cajita de información un montón de contenido tenéis por ejemplo mis redes sociales tenéis grupos de facebook tenéis un espacio en amazon donde os recomiendo productos de cosmética y belleza que yo he probado y me han ido muy bien y también tenéis un enlace por si tenéis telegram que es un servicio de mensajería gratis en el móvil donde allí también os comparto las novedades caliopeñas comentaros que lidl y agatha ruy de la prada como os he dicho van a lanzar a primeros de julio van a estar a la venta unas mascarillas solidarias reutilizables la diseñadora ha creado tres diseños exclusivos que se venderán en las más de 600 tiendas de lidl en españa como os digo desde principios de julio va a costar 3,99 el pack de dos y bueno pues estas mascarillas son reutilizables y lavables hasta cinco veces lidl junto con agatha ruy de la prada ha creado tres modelos exclusivos con diferentes estampados uno de lunares multicolor otro de labios rosa sobre fondo blanco y otro de los famosos corazones de la propia firma de agatha que son de color blanco sobre fondo azul van a salir 500 mil unidades son además solidarias porque por la venta de cada pack lidl donará un euro a la ong save the children que lo destinará a proyectos a favor de las familias más vulnerables y afectadas por la actual crisis contaros también que estas mascarillas están homologadas y se fabrican en la unión europea por parte de una compañía textil española para su confección se han utilizado únicamente materiales homologados por el ministerio de industria comercio y turismo que cuentan además con la certificación une 0065 barra 2020 en base a la normativa para mascarillas reutilizables y tienen una eficacia de filtración bacteriana superior al 90% y el hecho de que estén fabricadas por una empresa española también es apoyar a nuestro bueno pues a nuestro sector industrial que me parece algo importante que sean reutilizables pues hace que sea también más económico adquirirlas el pack de dos va a costar cuatro euros es decir que cada mascarilla nos saldría a 199 y como lo podemos utilizar cinco veces si 199 lo dividimos entre 5 saldría 0,39 a 39 céntimos cada utilización que sale más económico que las mascarillas quirúrgicas de un solo uso pero bueno ya sabéis que esto luego depende de cada persona y de los gustos o lo que quiera sí que es verdad que estas además sabemos que estamos colaborando con una ONG tienen esos diseños que estáis viendo en la imagen que son muy coloridos más animados y bueno pues si queréis comprarlas a primeros de julio las vamos a tener y esto ha sido todo en el vídeo de hoy os mando un besazo caliopeño enorme y os espero en el próximo vídeo chao